No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Pero no hay Dios tan grande como tú, no lo hay.